Este es un vídeo que la verdad que no es muy agradable para mí hacer porque se me acaba de joder el proyector Full HD y bueno, creo que es necesario que lo hagamos y que tengáis mucho cuidado y que no os pase lo que me ha pasado a mí que ya me podía haber pasado perfectamente en el monitor del ordenador en vez de en el proyector os lo digo así de claro, el monitor del ordenador lo uso por DisplayPort, se me podían haber jodido los dos puertos HDMI sin problema y no en el proyector que ya no tengo manera de conectar cosas por HDMI al proyector así que nada, vamos a ello y vamos a analizar qué es lo que ha pasado para que no os pase también a vosotros Estoy aquí en la escena del crimen, ¿vale? y la culpa la tiene esto esto tiene la culpa, no compréis estos aparatos, ¿vale? estas cosas no las compréis porque intentan sacar señal doble y esas historias y al final mandan voltajes incorrectos por el HDMI y al final pasa lo que pasa, que te queman los previos de las entradas HDMI de tu proyector o de tu tele Muchos ya sabréis que yo soy poseedor de un Benk W1070 este Benk W1070 yo me lo compré de segunda mano, ¿vale? y es un proyector que funciona, o mejor dicho funcionaba a la perfección, ¿vale? hasta el momento que he utilizado el splitter este que es una auténtica basura o sea que no sirve para absolutamente nada pero encima de no servir para nada es que encima me ha jodido las entradas HDMI porque la primera que me había jodido era la entrada número 1 y pensando que no funcionaba he desconectado, he conectado el Mi Box aquí y he dicho, uy, qué raro, no funciona en el 1 a ver si es que el Mi Box no está dando vídeo y lo he conectado en el 2 y he dicho, uy, en el 2 sí funciona voy a conectar el splitter en el 2 conecto en el 2 y desde ese momento ni la 1 ni la 2 reciben vídeo ni de la Xbox One ni de este receptor TDT ni del Xiaomi Mi Box del receptor de TDT ha recibido siempre señal porque yo con este he visto alguna vez que otra la TD la TDT la tele la he visto aquí la Xbox he jugado bastantes veces pero bastantes, bastantes, bastantes aquí y el Mi Box es lo que utilizo para ver las películas en 1080p aquí o sea que este proyector nunca ha tenido ningún problema hasta que ha llegado esto tengo aquí un proyector también que tiene HDMI con el que vamos a probar como aquí sí que entra la señal del TDT de la Xbox y del Mi Box y vamos a ver como aquí no encendemos este pequeño proyector que es un proyector normal y corriente esto es el proyector más pequeño que tengo pero es un proyector con lámpara o sea que no es un pico proyector de estos LED ni nada por el estilo bueno tiene USB, VGA, HDMI tiene un poquito de todo vamos a enfocarle bien ya le tenemos bien enfocado y ahora le vamos a meter una fuente de señal de vídeo que tenemos por aquí por abajo que es el Xiaomi Mi Box conectamos el Xiaomi Mi Box y le damos aquí a Source HDMI y ahí tenemos el Mi Box ¿vale? viéndose ya tenemos el Mi Box viéndose ahora tenemos otra fuente de vídeo que es el TDT desconectamos de aquí no tenemos vídeo y conectamos aquí y de nuevo seleccionamos Source HDMI y debería de empezar a verse procesando sin señal sin señal porque el TDT ahora mismo no tiene conectada la antena volvemos a conectar el Mi Box comprobamos que sigue teniendo vídeo lo conectamos bien y ahora cuando llegue el solo HDMI procesando señales 1280 por 720p pim 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 pam 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 y ahí lo tenemos funcionando pues nada desconectamos de aquí vamos a proceder a apagar este proyector chiquitín ¿vale? y vamos a encender el Benk el Benk da lo mismo que ahora mismo yo le conecte antes de que se encienda el HDMI porque no lo va a pillar de hecho tiene dos puertos HDMI le podría conectar las dos señales la del TDT y la del Mi Box no va a pillar ninguna de las dos ¿vale? ya tenemos el Benk ahí arrancando buscando todas las señales dice ahí buscando todas las señales debería haber encontrado ya cualquiera de las dos no encuentra ninguna va a poner que no hay señal bueno voy a desconectar de aquí me voy a quedar solo con esta solo con esta selecciono con el mando el HDMI 1 y enchufo en el HDMI 1 HDMI 1 no hay señal HDMI 2 no hay nada conectado HDMI 1 no hay señal lo apreciáis perfectamente mientras que antes aquí sí que había señal bueno cambio al HDMI 2 HDMI 2 presiono HDMI 2 no hay señal HDMI 1 no hay señal porque no hay nada conectado HDMI 2 no hay señal muy bien vamos a a la otra fuente de vídeo la otra fuente de vídeo el TDT siempre ha estado funcionando bien bueno conectamos aquí cambiamos de HDMI 2 a HDMI 1 buscando fuente no hay señal perfecto me encanta cambiamos al otro puerto HDMI cambiamos a HDMI 2 buscando fuente no hay señal bueno muy bien creo que queda claro que está roto está roto vamos a probar con la Xbox con los distintos cables bueno como veis la consola la Xbox está conectada esto no da señales de vida ni por un puerto ni por el otro esto está muerto está muy muerto no da señales de vida por ningún puerto la Xbox está conectada en tu TV HDMI out y ahora voy a proceder a cambiar el cable voy a cambiar el cable y le voy a poner el cable que tengo puesto en el Mi Box lo conectamos el proyector ya se pone hasta en modo eco porque no hay tutía de señales y aquí no hay aquí no hay señal de ningún tipo los dos puertos HDMI jodidos para siempre o sea estamos hablando de que un proyector de alta gama con dos HDMI se los ha cargado el cacharro este ahora vamos a ver aquí vamos a encender aquí y vamos a poner el eco y vamos a conectar vamos a conectar la Xbox con el cable HDMI del Mi Box vale con el cable HDMI del Mi Box vamos a conectar la Xbox vale y ahí tenéis la Xbox funcionando con el chiquitín con el hacer sale algo sale momento de actualizar o sea no sale el menú principal porque hay que actualizarla pero sale algo es que aquí en este no sale nada o sea no se ve vamos a desconectar y vamos a conectar aquí HDMI 1 seleccionamos HDMI 1 buscando fuente y no hay señal o sea se ha cargado los dos puertos HDMI o sea que os podéis imaginar lo contento que estoy ahora mismo os digo que tengáis mucho cuidado con las cosas que conectáis a vuestra televisión a vuestro monitor que sea caro y que sea a equipos equipos como proyectores o lo que tengáis de recepción de vídeo por HDMI porque el aparato ese se ha cargado se ha cargado las dos conexiones HDMI de mi BenQ W1070 que es un proyector Full HD que no que no es barato precisamente o sea este proyector tampoco es de los más caros que hay pero no es barato o sea no vale 60 euros ni 50 euros ese producto fue un producto que ellos mismos me mandaron cuando me mandaban cuando me mandaban tantas cosas el ratón gaming y todas esas cosas me mandaron eso y de eso desde luego no sé ni siquiera si hice vídeo pero si hice vídeo muy buena no sería la opinión el caso es que no sé por qué hoy me ha dado por usarlo para poner dos proyectores y hacer un vídeo de una comparativa que estoy haciendo sobre todos los proyectores que he tenido porque me habéis pedido muchos vídeos de proyectores y me apetecía muchísimo haceros un vídeo reuniendo todos los proyectores pues mira por dónde al querer poner dos imágenes al mismo tiempo en dos proyectores utilizando ese splitter me he cargado me he cargado el mejor proyector que tengo el BenQ W1070 con lo cual no os puedo enseñar nada del BenQ W1070 y nada tened muchísimo cuidado con las cosas que conectáis a vuestros proyectores a vuestras teles a vuestros monitores a vuestras capturadoras de vídeo y a todo lo que reciba señal HDMI porque ya sabéis que el HDMI lleva también implícito 5 voltios y como con esos 5 voltios pase algo extraño haya un cortocircuito haya un pico de tensión caput me tocará cambiar seguramente la placa base del BenQ W1070 no sé qué es lo que haré no sé qué es lo que haré porque barata no va a ser así que nada chicos mucho cuidado y nos vemos en el próximo vídeo felices fiestas es el último vídeo del año último vídeo del año el año que acaba un poquito triste de esta manera tan lamentable pero bueno esperamos que 2020 vaya mejor así que nada felices fiestas y feliz año nuevo chicos nos vemos en 2020 con muchas cosas esperamos mejores chau chau